La tarde está muriendo detrás de la vidriera y pienso mientras miro mi taza de café desfilan los recuerdos, los triunfos y las penas las luces y las sombras de un tiempo que se fue la calle está vacía, igual que mi destino amigos y cariños, barajas del ayer fantasmas de la vida, mentiras del camino que evoco mientras miro mi taza de café un día alegremente te conocí ciudad llegué trayendo versos y sueños de triunfar te vi desde la altura de un cuarto de pensión y un vértigo de vida sintió mi corazón mi pueblo estaba lejos, perdido más allá tu noche estaba cerca, tu noche pudo más tus calles me llevaron, tu brillo me engañó ninguno fue culpable, ninguno más que yo el viento de la tarde revuelve la cortina la mano del recuerdo me aprieta el corazón la pena del otoño me agranda la neblina se cuela por la angustia de mi desolación inútil pesimismo, deseo de andar triste manía de andar siempre pensando en el ayer fantasmas del pasado que vuelven y que hinchiste cuando en las tardes miro mi taza de café un día alegremente te conocí ciudad llegué trayendo sueños y versos de triunfar te vi desde la altura de un cuarto de pensión y un vértigo de vida sintió mi corazón mi pueblo estaba lejos, perdido más allá tu noche estaba cerca, tu noche pudo más tus calles me cegaron, tu brillo me engañó ninguno fue culpable, ninguno más que yo